Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con comprita en Primor y con comprita en Sephora. Así que si os apetece saber qué cosita he comprado en Primor y qué cosita he comprado en Sephora, quedaros en el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! La primera cosita que os voy a enseñar es esta especie de como turbante para la hora de maquillarme. Para ponértelo aquí. Es súper mona, es de W7. Así lo voy a abrir para que lo veáis. Viene en su bolsita. Y es así. ¿Veis? Es como si fuese una orejita de conejita. A ver, que me lo ponga. Así quedaría más o menos, ¿vale? Para que no... Para retirar lo que es el pelo de la cara a la hora de maquillarme o a la hora de maquillarme, ¿vale? La veo súper graciosa, así como una forma de orejita. Aquí tiene el logo de la marca, que me la he puesto al revés. Pero bueno, ustedes más o menos no os hacéis de idea. Así que esta felpita. Y el precio de la bandita, de la bandana, esto la dejaré por aquí, ¿vale? La he comprado en Primor. Y la siguiente cosa que también he comprado en Primor, el Unic One, ¿vale? Este es de Revlon. Ya sabéis que tiene muchos beneficios. Yo la verdad que siempre lo voy alternando. Voy que al menos un tiempo lo uso, cuando se me acaba descalzo. Y uso el producto para que no acostumbres mi cabello siempre a este producto. Me gusta, la verdad que me gusta, porque lo he probado varias veces. Lo he enseñado en el producto acabado. Este concretamente es del de Coco. Que está muy bien, muy bien también. Y nada, pues, otra cosa que he comprado en Primor. Me hacía falta, como sabéis, yo soy muy preciosa para ahora de echarme cremita. Y me hacía falta aceite Johnson, ¿vale? Yo siempre la uso, aceite Johnson, después de la ducha. Me gusta muchísimo. Te deja el cuerpo súper bien hidratado. Es súper fácil, súper cómodo. Y me encanta. Este es el de... Póngalo de vera. ¿Veis? Y nada, el precio súper económico. 2 euros, 1,99. Pero bueno, yo lo dejaré por aquí. En casa utilizamos mucho, tanto como yo, como mi familia. Porque es un producto económico y que te deja la piel muy bien hidratada. Así que, otra cosita que he comprado en Primor. Como sabéis, yo tengo mecha en el cabello, ¿vale? Me gusta hacerme mecha. Y lo que pasa con las mechas, como ya sabéis, es que tiende a ponerse naranja. Así que yo utilizo varios productos de estos así, champúes. Que son de color azul. Los voy a abrir para que lo veáis. ¿Veis? Tienes como azul. Yo utilizo varios. El de Mercadora me gusta. Lo que pasa, pasa que se me reseca. Voy a ir probando distinto. Y este no lo veo bien Primor. Pues me hacía falta un champú con este color. Y haría mucho de muchos precios y demás. Pero tampoco quiero gastarme mucho. Porque, digo, en realidad, necesito un buen producto. Pero que tampoco quiero gastarme mucho. Y este me lo recomendó la muchacha. Que decía que sus compañeras lo utilizaban y demás. Y que le iba muy bien. Este es de la marca Delia. Lo pone aquí. Es un champú con efecto anti-hielo. Lo pone aquí, ¿vale? Anti-hielo anti-amarillo. Así que este producto me está gustando mucho. Yo ya lo he utilizado tres veces. Y la verdad que se me queda el pelo como muy senisita, ¿vale? La parte que tengo así como más amarillento pollo. Se me queda muy senisita y me gusta mucho, ¿vale? Así que este champú me está gustando bastante. Y es súper económico. Otra cosita que también he repetido con esta marca. De la marca Rebox. Este es un serum para la cara, ¿vale? Que me gusta mucho lo que es el serum y demás. Y es un producto relativamente barato. Que costa 2,99 euros. Tampoco es que tenga mucha cantidad. Pero bueno, para ir acostumbrando al rostro a distintos serums y demás. Este concretamente es el colágeno serum para rostro, cuello, escóter, hipono y collagen rellenation. Para regenerar. Regenerar, ¿no? Para regenerar. Y este dice que lleva colágeno, regeneración del colágeno. El serum regenerador contiene colágeno concentrado y células madres. Así que lo voy a probar porque de la marca Rebox he utilizado, he probado muchas cositas. Pero este colágeno no. Este serum no. Con colágeno. Así que ya lo probaré, lo acabaré. Y en producto acabado diré que tal ha funcionado. Estoy como loca de contenta. Las siguientes completas han sido en Sephora. Son dos paletas que les tenía muchas ganas. Esta es la Board to Run. Que lleva en el mercado relativamente dos meses o así. Y esta tira un poquito más que es la Distortion. Las dos son de Urban Decay. Y voy a pasar a enseñarosla. Aunque ya la habréis visto y demás. Pero bueno, voy a enseñaros por encimita. Porque si queréis un vídeo en más profundidad me lo dejáis en comentarios. Esta es la Board to Run de Urban Decay. Dice que es la paleta perfecta para viajar. Estos son los tonos. Ya habréis visto por todos los sitios review de esta paletita. Son tonos muy bonitos. Muy ponibles. Yo hago algunos... Por ejemplo, ahora me voy maquillada con... A ver que yo vea. Con estos colores. Que no son muy de mi estilo. Pero bueno. Por hacer maquillaje distinto. Así que llevo los rositas estos. Junto con los naranjitas y demás. Tiene un espejo bastante grande. Como veis. Pesa un poquito la paleta. Pero es preciosa. Me gusta muchísimo. Así que... Una paletita Board to Run. Que tendréis mucho review por internet. Para mi colección de maquillaje. Y la siguiente paletita es la Distortion de Urban Decay. Que esta es preciosa. Me gusta muchísimo en la caja. Es pequeñita relativamente. Así que es muy cómoda también. Esta pesa menos que la otra. También trae un espejo bastante grande. ¿Veis? Y estas son las sombritas. Que las veo súper bonitas. Esta paleta. La particularidad que tiene. Que las sombritas de aquí arriba. Que creo que se llaman topes. Una cosa así. Pues lo que tiene la peculiaridad. Que estas sombritas cambian a las de abajo. Por ejemplo. Si pone... Este color. Lo pongo aquí. Y si le pongo este... Este sombrito encima. Cambia. A ver. ¿Veis cómo cambia el color? ¿Veis cómo cambia? El colorcito. Lo voy a difumir un poquito. Le cambia en tonalidad a la sombra. Ahí. Lo veis bien. Luego para las personas que a lo mejor no sepan combinar bien colores. Pues está muy bien. Porque tiene como una especie de línea. ¿Lo veis? Que une la sombra. O sea que estas tres irían perfectamente juntitas. O esta o esta. O también la puedes hacer así. ¿Veis las líneas? Que aparecen aquí. Pues son fáciles para que te indiquen cómo puedes combinarla entre sí. Me encanta esta paleta. Te he probado sobre todo los tonos verdes. Que creo que son muy bonitos. Me encantan. Me encantan las paletitas de Urban Decay. Y nada chicas. Pues estas dos paletitas. Nuevas para la colección. Si queréis que os haga un vídeo con ella y demás. Encendolos swaps y demás. Dejádmelo en comentarios. Y nada más. Hoy ha sido un vídeo muy cortito. Porque son poquitas cosas. Pero muy intensas. Porque esto vale lo suyo. Ya sabéis. Pero bueno. Si os ha gustado el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Y nos vemos. Chao. ¡Gracias por ver!